Nos acompaña el co-director de Petite Frère, un documental sobre la nueva comunidad de pianos en Chile. Nos acompaña Roberto Collido. Bienvenido Roberto al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por venir. La pregunta número uno que se me ocurre hacerte es, ¿qué significa Petite Frère? Petite Frère en francés significa hermano menor o pequeño hermano. No es el creol, es francés. No, es francés, que es uno de los idiomas que también se habla en Haití. Perfecto. Junto con el creol. Roberto, un súper, ¿por qué quisieron abordar el tema de la comunidad haitiana en Chile? Con Rodrigo, que es el otro director. En un principio teníamos la idea de hacer otro proyecto. Estábamos investigando para un programa de televisión que quería hacer Rodrigo, un remake de este programa. Y nos propusimos cambiarlo, darle una forma distinta y eso significaba buscar personajes. Y en esta búsqueda nos propusimos tratar de enfocarnos en lo que nosotros consideramos nuevos actores sociales en Santiago. Como personas o comunidades que hace 10 años atrás nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, no sé, en ese momento nos juntamos con Krishna, Hare Krishna o... Con diferentes movimientos. Claro, exacto. Y entre ellos pensamos en haitianos, que de hecho estoy hablando de principios del 2012, más o menos. Ahí ya veíamos haitianos en la calle y era como, bueno, no sabemos nada, vamos a... A conocer un poco más, porque la gran... el éxodo masivo o la llegada masiva de haitianos a Chile se produce justamente en el 2010 con el terremoto en Haití y, bueno, con la situación muy compleja que vivía el país, tanto de pobreza o político, incluso el terremoto que les pegó muy fuerte. Ahí recién empezamos a ver en Chile a los haitianos, ¿no? Así fue como nace un poco la comunidad haitiana en Chile, ¿no? Claro, sí, de hecho, la comunidad haitiana, porque nosotros en el periodo de investigación nos enteramos de que en el 2010, después del terremoto, la presidenta Bachelet había ofrecido una ayuda humanitaria a un grupo, un número de familias haitianas para poder venir a Chile. Pero igual después también nos enteramos de que había otros puntos de contacto ciertos haitianos con Chile, anterior al terremoto, digamos. Pero eran muy pocos, quizás. Claro, sí, no era una comunidad ya empezando. El documental está enfocado principalmente en que hay un personaje, visualizan toda la comunidad haitiana, ¿cómo más o menos...? ¿De qué trata Petit Frey? Bueno, Petit Frey es el apellido del personaje, de uno de los personajes principales, que es Vilner, que es más conocido como Petit, digamos, por la comunidad haitiana. Perfecto. Bueno, la película trata sobre, yo creo que, más que nada, es un intento de retratar la, podríamos decir, la esfera más simbólica de Petit, que en este caso Petit representa también al inmigrante haitiano. Es eso, es el imaginario, es intentar de imaginarse, imaginar como él imagina. Claro. Pero es complejo igual. Claro. Súper, pero creo que eso es algo que realmente nos interesaba hacer con la película, más allá de retratar una realidad o... Pero Petit se ve enfrentado a nuestra cultura, se ve enfrentado a nuestro día a día, se ve enfrentado a la cultura chilena... ¿En qué contexto se enfrenta Petit? Claro, bueno, la película en concreto se basa en el boletín que escribe Petit. Un boletín que es autogestionado, que él mismo publicaba con plata de su bolsillo. Ok. Y nosotros cuando lo conocimos, a través de esta investigación que comentaba antes, tuvimos acceso al boletín, pudimos leerlo y en ese momento nos dimos cuenta de que podía ser el guión de la película, porque ese boletín tenía noticias que de alguna manera Petit trataba de acercar a la comunidad haitiana viviendo en Santiago, pero al mismo tiempo él integraba otras noticias que le interesaban particularmente a él. Y es ahí donde nosotros nos dimos cuenta de que había este como germen de subjetividad del otro, que era lo que a nosotros nos interesaba, era como hacer ese juego de miradas, como otra persona de Santiago. Y desde ahí nosotros imaginarnos como también el campeón de nosotros. Claro. Y el tema de la inmigración en general, de la inmigración, ¿es muy fuerte lo que ustedes han podido vivir? ¿Es muy fuerte lo que ustedes han podido vivir, muchas complicaciones que ha tenido Petit y la gente que lo rodea? Porque también me imagino que levantan lo que está pasando en la actualidad en el país. ¿Cómo en realidad el chileno se comporta en este caso con la comunidad haitiana y en este caso con Petit? Claro. Eso, bueno, si nosotros también pensamos la inmigración acá en Santiago o en Chile no es algo realmente nuevo. Lo que es nuevo es que en este caso son haitianos, porque también tenemos a la comunidad peruana hace mucho tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que... En relación con la comunidad peruana también más o menos sabemos cómo es, es bastante... No es muy amigable, o ahora está más amigable, pero en algún momento también parto no tan amigable. Claro, y esos son nuestros vecinos próximos. Entonces lo que a nosotros también nos parecía muy interesante en este caso es que los haitianos están muchísimo más lejos y tienen otras barreras, incluso como la del idioma, o la presentación ya directa y totalmente prejuiciosa de, por ejemplo, su cultura. No tenemos idea de qué es lo que pasa en el Caribe. Claro. Si ni siquiera sabemos realmente lo que pasa cerca de nosotros o en nuestro propio país. Rodrigo y les costó más. Bueno, Rodrigo. De ahora es que Rodrigo es el... Es el cofundador o el codirector. Pero ya me dijiste... No, yo más que criticar... Rodrigo o Robledo. Roberto, Roberto cuéntame un poquito, tú no manejas muy bien el francés. No, yo no hablo nada de francés. ¿Y cómo te comunica en este caso con...? Menos creor. Claro, menos creor que el que... ¿Cómo fue esa dinámica para entenderse con Petit? ¿O él le habla español? No, Petit habla español bastante bien. De hecho, él vivió varios años en República Dominicana antes de venir a Chile. Hay varios haitianos que también pasan por República Dominicana en otros países cercanos antes de, por ejemplo, llegar a Chile y enfrentarse con el español. No todos, algunos. Pero en el caso de Petit fue así y... Sí, nos podíamos comunicar relativamente bien. Pero en la película en general hay muchas situaciones que están habladas en creol. Y nosotros directamente no entendíamos nada. Claro. O sea, no nada realmente, porque con Rodrigo siempre discutíamos de que algo que también nos interesaba mucho era acercarnos a ello a través de la observación, los gestos. Capaz que no sabíamos exactamente de qué estaban hablando, de qué estaban discutiendo. También teníamos ciertas estrategias. Por ejemplo, cuando íbamos a una reunión, le preguntábamos a Petit cuáles eran los temas que iban a tocar y después cómo salió a la reunión. Digamos, grandes rasgos. Pero cuando estábamos grabando con la cámara nos fijábamos en eso, en sus expresiones, en sus miradas. Claro. Que dicen mucho también. Sí. El lenguaje y no verbal es bien importante. Claro. Para nosotros es como la materia prima del documental. Consulta, ¿ustedes llegaron a Petit y dijeron, ya Petit, mira, esto es lo que queríamos hacer? O sea, más o menos, o este es un tipo de guión, más o menos, porque yo sé que un documental es más distinto. Obviamente el seguimiento es otro aspecto, pero más o menos por acá te queremos abordar o fue haz tu vida y vemos. Nosotros lo grabamos. Bueno, sí, como bien decías, el documental tiene estrategias que se van reformulando constantemente. Y de hecho, al principio de la película el protagonista era otra persona, que era Adnó, Adnó de Sinoa, que al principio era el presidente de OYEC, bueno, ahora Petit es el presidente de OYEC, en ese tiempo era el secretario. Ah, ok. Y nosotros cuando estábamos en nuestra investigación nos acercamos a OYEC, que es la Asociación Sociocultural de Haitianos, ahora es de Chile, pero antes era de Santiago. Ok. Y hablamos con Adnó, le propusimos primero lo del programa, después él nos contó que tenía pensado empezar a empujar un proyecto inmobiliario solamente para Haitianos. Y cuando nos contó eso, cuál era más o menos su plan para financiarlo, dijimos que deberíamos hacer una película solamente sobre ellos. Es demasiado complejo este tema para dejarlo como un capítulo, una serie. Y bueno, empezamos a hablar con él, a proponerle que queríamos seguirlo, solamente saber con quién va a hablar, cuál es su agenda. Y así durante un tiempo estuvimos conversando, tratando de juntarnos lo más posible, hasta que un día Adnó nos dijo, chicos, ¿saben? En verdad yo no tengo tiempo para poder ayudarlos con la película. Lamentablemente. Muchos Haitianos hacen por lo menos dos o tres cosas, aparte de... Imagino, porque claramente no están haciendo... Trabajan, estudian... Hacen muchas cosas. Sí, y ayudan a sus compatriotas también de toda esta organización. Oye, Roberto, y en esta construcción o creación del documental o película, ¿qué fue lo que a ti más te llamó la atención de la vida de ellos, su cultura, algo nos contaba un poco de su cultura, pero a ti lo personal, ¿qué es lo que más te llamó la atención o fuiste descubriendo? Como decir, mira, me sorprendió en estas cosas, ¿qué fue lo que te impactó a ti en todo este proceso? Bueno, obviamente varias cosas, pero en particular con Rodrigo siempre comentábamos una que es... También este es un caso muy específico en el que nosotros nos acercamos a una comunidad de inmigrantes. Es como podríamos decir lo que hemos profundizado más. Pero la idea misma de una comunidad que está ejerciendo su nación, por decirlo de una manera, en otro país, es muy interesante. Es como lo que nosotros llamábamos en principio la nación fantasma. Cómo se conforma un país sin un territorio. Que es algo que también es súper interesante de pensar acá en Chile, por ejemplo, con la nación mapuche. Y en el mundo tendríamos un montón. Está el caso de Palestina y... También, claro. Y ahí podríamos... Bueno, hay muchas... Claro, muchos pueblos que se manejan, naciones en este caso, que tienen un territorio... Bueno, no, Rapa Nui estaría dentro de... No, no, Rapa Nui sí. Está dentro del mismo... Lo que pasa es que, claro, por diferentes motivos se dan estos fenómenos de la inmigración. En temas políticos, de guerra, económicos. Ni hablar de lo que está pasando en Venezuela, etc. Entonces, tú me comentabas afuera de cámara que también ellos también... Tú conociste sus fechas más importantes. ¿De qué fechas celebran? Así como nosotros vamos a celebrar el 18 muy pronto. Ellos también celebran su celebración acá del país. ¿Cómo se llama? ¿No fiestas patrias? Claro, su independencia. Sí. De hecho, tienen... Tienen varias. Tienen el... Bueno, el Día de la Bandera, que sería el equivalente a nuestro 18. Que es el 18 de mayo. Mira, coincidimos en el 18, ¿no? Sí, creo que... Pero tiene que ver con el tema de los franceses. ¿El Día de la Bandera? O sea, ellos fueron conquistados por los franceses, pero ellos tuvieron... Se independizaron de los franceses. Pero es que el Día de la Bandera es muy parecido al Día de la Bandera de los franceses. Que lo sí, pero no las mismas fechas. Ah, claro. Evidentemente no es la misma fecha, pero... Como concepto, quizás. Como concepto, claro. Claro, y de hecho hay otra celebración que es muy interesante, que es el Boa Caimán. ¿Ya? Que tiene que ver con la emancipación de la colonia francesa. No me recuerdo bien en qué fecha es. Pero es... Se celebra la primera reunión que tuvieron para decidir que se van a... ¿Cuánto dura? Dura 70 minutos. ¿70 minutos? Y en este caso, usted... Me imagino que pasa por... Del drama a la risa y de la risa al drama. Porque más o menos... Siempre los documentarios, las películas tienen que tener un poco... Claro. Ustedes ir jugando con el... Con las emociones, los tiempos, etc. Sí, tiene bastante de ritmos, juegos de ritmos. No sé si tanto de emociones, realmente. Porque también nos propusimos hacer una película que se pareciera bastante al boletín de Petit. Que es una especie de crisol de información.